Bueno, como te decía, fuera de cámara, el tema de la inseguridad, bueno, es moneda corriente en la NUS, pero no solamente la NUS, Loma, casi todo, bueno, toda la parte sur de Buenos Aires, pero bueno, el tema es que generalmente estamos todos mal. Como te comentaba antes, por varias cuadras siempre te enterabas, allá me robaron, acá me robaron, acá pasaron dos en una moto, o te abren el negocio a la madrugada y te entran a robar, uno está trabajando todos los días, más que nada, Claudio, el carnesero, trabaja luna a luna, no se toma vacaciones, yo hasta en broma le digo, ¿cuándo te vas a tomar vacaciones? Que no es bueno, no descansa nunca, abre los feriados, los domingos abre, yo los domingos no abro, pero por tener un poco de vida, pero él labura mucho y da pena, a cualquiera igual, me pudo haber pasado a mí, a mi hermana, que bueno, que lamentablemente tuvo que sufrir el hecho de asistirlo cuando pasó el disparo, que se estaba desangrando, y bueno, gracias a un cliente que también estaba comprando, lo ayudaron con un cinturón para hacer un torniquete y no se muera desangrado. El tema como mentero es que yo, a los 15 minutos de lo que pasa, yo vengo tranquilamente porque vengo a cerrar el negocio, la última hora, a las 8 de la noche, pero vino un poquito más temprano para ver cómo estaba la cosa, nada más, me encuentro con la calle cerrada con los policías, pensando yo que había un choque o algo menor, y empiezo a caminar, empiezo a ver mucha gente, empiezo a ver la sangre en mi negocio, acá mismo, todo por acá, y viste cuando decís que algo le pasó a mi hermana, a mi vieja, que estaba también con mi hermana haciéndole compañía a la tarde, y me encuentro con la empleada del carnicero diciéndome, le dispararon a Claudio, dispararon a Claudio, y cuando, claro, empiezo a ver todo lleno de sangre, desde el negocio de él hasta acá, y por la cantidad de sangre que había, también uno pensó que ya había fallecido, pero, bueno, gracias a Dios vino la policía rápido, eso también hay que decirlo también a veces, que esta vez se lo llamó y vinieron rápido, porque hay muchas veces que uno llama y no vienen, viste, y gracias a Dios vinieron rápido y la ambulancia no llegó, y eso hay que decirlo también, no llegó rápido, y se lo tuvieron que llevar con un móvil policía, el primero que llegó al hospital vicinal de acá de Lanús. El alta se lo dieron ayer, ya a la noche, más o menos, entre la tarde y la noche, ya el alta estaba bien, estaban buscando un médico cardiovascular para que, porque tenían miedo de que haya tocado una arteria la bala, fue alojada en la pierna, entre la parte del muslo y el gemelo, porque la bala supuestamente entró y salió, y bueno, gracias a Dios no tocó un hueso, no tocó nada, pero bueno, tenían que hacerle una, creo que una resonancia, algo para que vean que no haya tocado una vena, y por suerte, bueno, estaba fuera de peligro, pero bueno, gracias a Dios ahora está descansando en la casa y está bien, por suerte, viste, no podemos lamentarle que no lo hayan matado, pero bueno, no podemos vivir así ya, viste, ya mi hijo, los días lunes, de lunes a viernes, cuando el día está lindo, cuando ya no hace frío, juega acá con los nenes de los otros comercios, corriendo todo el tiempo, y ahora lo tengo que tener encerrado después de que viene, porque, viste, no sabés, tengo que contratar a una niñena que lo cuide en la casa, pero mantenerlo encerrado a mi hijo, tiene cuatro años, viste, pero bueno, es así, no sabés, ahora tenemos que juntarnos entre todos los comerciantes para ver si podemos hacer un tipo de solución, no te digo que nos confrontamos en justicieros con armas y empecemos a tirar a cualquiera que veamos cara rara, pero algo tenemos que hacer para cuidarnos entre nosotros, tenemos un grupo de whatsapp entre nosotros para cuidarnos, pero no alcanza, no alcanza tampoco que los patrulleros patrullen, por decirlo de una forma, porque no alcanza, por ejemplo, el mismo día cuando yo vengo acá, me llego acá y me encuentro con todo este quilombo a la tarde, y un tipo me dice, yo agarré, vi dos tipos con cara sospechosa, y le pregunto, ¿llamaste el 911? y me dice, no, no llamé, qué sé yo, me dio cosa, no, no, eso es lo que tenemos que cambiar nosotros, si vos ves dos caras raras que están merodeando y no sabés qué están haciendo, por más que no tienen haciendo nada, llámalo al 911, que la policía se encargue de detenerlo, pedir el documento, pedir el antecedente o algo por el estilo, si no están haciendo nada, listo, que se vayan a su casa, listo, disculpe la molestia, y que sigan, si este pibe que me dijo que vio dos caras raras y hubiese llamado al 911, y el patrullero los veía, los detenía, a lo mejor esto no pasaba, hay propagandas en la televisión, llamá al 911, sospechá de algo, llamá al 911, y no lo hacen, no lo hacemos, creo que todos no lo hacemos, yo hasta me incluyo también, pero tenemos que cambiar un poquito también, si sospechamos, por más que no tenga nada que ver, hay que llamar, hay que evitarlo, tenemos que buscar la manera de evitar las cosas también.